Si es nuevo en calidad, este episodio es para usted. Hoy revelaremos los resultados de la encuesta anual de salarios de QP. Repasaremos las 7 herramientas de calidad básicas, compartiremos recursos que puede usar en todas las etapas de su carrera y veremos cómo influyó en una profesional de la calidad el hecho de ayudar a la abuela en la cocina. Está viendo ASQTV. Al iniciarse en control de calidad o experiencia del cliente, uno debe contar con educación, capacitación y certificación para empezar bien la carrera. Pero, ¿cuánto se necesita de cada una? La encuesta anual de salarios de la revista Quality Progress confirma que los profesionales de la calidad que perfeccionan su educación y capacitación formales y adquieren certificaciones profesionales ganan mejores sueldos que quienes no tienen acreditaciones. Por ejemplo, los profesionales que tienen maestrías y doctorados siempre logran sueldos mejores que los que no los tienen. Los que tienen certificaciones ganan sueldos mejores que los que no las tienen. Y los que recibieron cualquier capacitación en calidad ganan más que los que no la recibieron. Si bien el sueldo puede ser un motivador poderoso, no siempre se trata de la filosofía muéstrame el dinero. Cuanta más educación y capacitación reciba, mayor será su probabilidad de escalar a posiciones más interesantes y desafiantes, ejercer más influencia en el lugar de trabajo y lograr más cosas. Para acceder a los últimos informes de la encuesta de salarios, los socios de ASQ pueden ingresar en www.qualityprogress.com-salary-survey. Los no socios pueden ver algunos de los resultados y encontrar vínculos para comprar el informe. Hay ciertas herramientas que se deben conocer muy bien. Las siete herramientas de calidad básicas, como se les suele llamar, son la base típica de las técnicas de calidad que se usan en la carrera. Histograma. Los histogramas son las gráficas más usadas para mostrar distribuciones de frecuencias o con qué frecuencia cambia cada valor de un conjunto de datos. Gráfica de control. Las gráficas de control se usan para estudiar cómo cambia un proceso a través del tiempo. Las gráficas de control, desarrolladas por el gurú de calidad Walter Schubert, son la base del control de calidad estadístico. Análisis de pareto. En el análisis de pareto se usa una gráfica de barras para mostrar qué factores son más significativos. A esta herramienta se le suele llamar la regla 80-20, según la cual en cualquier serie de variables, un número pequeño representa la mayor parte del efecto. Diagrama de causa y efecto. En el diagrama de causa y efecto, también llamado de Ishikawa o de espina de pescado, se identifican posibles causas de un efecto o problema y se clasifican ideas en categorías útiles. Hoja o lista de verificación. Una hoja o lista de verificación es un formulario estructurado y preparado para recopilar y analizar datos. Es una herramienta simple que puede adaptarse a objetivos diversos. Gráfica de dispersión. La gráfica de dispersión empareja datos numéricos para encontrar una relación entre dos variables. Es una forma simple y visual de hacer un análisis gráfico. Estratificación. La estratificación, también conocida como diagrama de flujo o de comportamiento, es una técnica que separa datos reunidos de diversas fuentes para ver los patrones. Para saber más acerca de las siete herramientas de calidad básicas y sus usos, vea el vínculo que se muestra abajo. Empezar una carrera nueva puede ser abrumador. A pesar de la educación, aún queda mucho por aprender, desde cómo aplicar los conocimientos en situaciones reales hasta la jerga del trabajo. Si es nuevo en la calidad o necesita actualizar su Quality Body of Knowledge, estos recursos pueden ayudarle. ¿A veces le parece que sus colegas hablan otro idioma? Si necesita buscar herramientas específicas, el glosario de calidad de ASQ explica muchos términos y técnicas y ofrece vínculos a más información. La página de herramientas de calidad también ofrece una descripción general de muchos temas del campo de la calidad, de la A a la Z. ¿Trata de superar un reto profesional? Tal vez el Centro de Conocimientos de ASQ en línea tenga la respuesta. Este centro se actualiza a diario y contiene todo lo relativo a la calidad. Si busca desarrollo profesional, los paquetes en línea Quality 101 y PDSA Plus QTools ofrece una buena visión general para quienes empiezan en la profesión de la calidad. Si no está seguro en cuanto a su enfoque de un problema o necesita ayuda para encontrar información sobre calidad, los socios de ASQ pueden obtener ayuda individual de un bibliotecario de ASQ. También puede enviar sus preguntas sobre calidad y normas al blog. Preguntas a los expertos de ASQ. El equipo de atención al cliente de ASQ también puede ayudarle a navegar hasta el recurso que necesite. Y puede obtener ayuda en la comunidad en línea, pregúntele a un profesional de la calidad. Este panel de discusión es un buen lugar para quienes son nuevos en la calidad y buscan consejos de expertos. Y, por supuesto, puede buscar a ASQ en las redes sociales. Ve abajo los vínculos de todos los recursos de esta historia. La educación formal y la capacitación son importantes para los nuevos profesionales de la calidad, pero los tutores también pueden marcar una gran diferencia. La directora de excelencia en el desempeño, Yvonne Simmons-House, comenta para la revista QP que, a veces, quienes están más cerca de nosotros, como la abuela, son los que más nos enseñan. Aunque no haya sabido nada de los ocho tipos de desperdicios, ella fue, sin duda, una embajadora de Lean. Tal vez no haya sabido nada de medición del desempeño PDCA o análisis DAFO, pero identificó metódicamente mis fortalezas, planificó mi trabajo, siguió mis acciones, calculó mi tasa de error y estableció mi dirección estratégica. Si no sabe si tiene un tutor, bueno, mire a su alrededor. Tal vez no crea que hornear galletas con su abuela influye en su carrera en calidad, pero esa experiencia puede inculcarle rasgos de carácter y una apreciación de él. Control de calidad. Eso está muy bien. Para leer el artículo de Simmons-House en la columna La calidad en primera persona, visite el vínculo que se muestra abajo. Gracias por acompañarnos en ASQ-TV. Vea nuestro próximo episodio, en el que hablaremos de la nueva certificación Cinturón Amarillo de 6 Sigma.